Amor de Dios, gracia irresistible que perdonó los pecados de mi alma Y encontró en mi corazón a la oveja que se extravió del red y la rescató Caricias en ti en lugar del castigo Y donde hubo dolor, dos manos traspasadas vierte en un bálsamo de amor Restaurando a mi ser y a sus pies puedo descansar Redentor de mi alma fue tu amor Mayor que toda la maldad del mundo El velo se rasgó y sin temores hoy puedo estar ante mi Dios En que la noche La noche oscura se presente Puedo oír los pasos del maestro Y en su caminar yo sé Que las huellas de su verdad me guiarán a la eternidad Amor de Dios, gracia irresistible que perdonó los pecados de mi alma Y encontró en mi corazón a la oveja que se extravió del red y la rescató Redentor de mi alma fue tu amor Mayor que toda la maldad del mundo Mayor que toda la maldad del mundo No estará ante mí No estará ante mí No estará ante mí No estará ante mí Gracias por ver el video.